Muy bien. Pero bueno, Baruj Hashem, vamos a hacerla con la traducción como hacemos siempre. La primera parte de la Mishnah dice lo siguiente, después la explicaremos. Rabí Ishmael, el hijo de Rabí O'Hanam que estudiamos ayer, dice, el que estudia Torah con la intención, acá es el famoso tema de estudiar Torah con algún interés o desinteresadamente. Eso es de lo que se trata un poquitito. El que estudia Torah con la intención de enseñar, se llama Lilmod Almenantria Lamed, mas Piquim Beiado Lilmod Ulamed. Le dan la suficiencia, agrego para entender, del cielo, es decir, la posibilidad de estudiar y de enseñar. Y el que estudia Torah con la intención de hacer, digamos como decimos nosotros, practicar, le dan la suficiencia del cielo, es decir, lo ayudan, en su mano le dan la posibilidad de estudiar, enseñar, cuidarse y hacer. Esa es la primera parte de la Mishnah, después lo vamos a repetir. La misma Mishnah, otro jajam, pero metida en la misma Mishnah, según estamos estudiando. En algunos libros, como los sidurim, está dividida, acá no. Rabí Tzadok dice, Ya esta parte la estudiamos en el primer pérez, que el que usa la Torah para un beneficio personal, este es como si se apartara del mundo, a la Mata, es aquí que hemos estudiado, toda aquella persona que tiene provecho para su persona de las palabras de Torah, noté el jajam y la oram, es como si se sacaría a sí mismo del mundo. Muy bien, todo en español, y vamos a ver cuál es el hilo conductor, ayer hablamos que Rabí Levitas habló de la humildad, y Rabí O'Hanán habló de la profanación del hombre divino, y la santificación, y hoy el hijo, vemos otro ámbito muy fuerte de la Torah, que es, detrás de esto hay mucho, ¿no? Cuántas veces me preguntaron, ¿Vos qué opinás? A ver, vení, ¿qué opinás vos de estos chicos que estudian y ganan un viaje? ¿Sirve estudiar así, con interés? Y te digo, la verdad, los chiquitos van a la pegulá, y a las pegulot por la linternita que dan, o por el ludo, o las mujeres, hacer una actividad de mujeres con buraco y sin buraco, y contame cuánta gente va a una y cuándo a otra, ¿qué quiere decir? ¿Que son jugadoras? No, sino que justamente se está tratando este tema, que es el Oli, hay Shem Lishma, en hebreo se dice Lishma y Lishma, en honor a la Torah misma, o no en honor a la Torah misma. Y la Gemara trata ese tema, y dice así, Si es necesario que la persona se encargue de la Torah y las Mitzvot, aunque no sea en honor a ella misma. Que al final, cuando adentro de esto, al final va a terminar bien esto, va a terminar el Lishma. Pero bueno, uno mismo tiene experiencia de haber hecho Shibrim, y habrá bufeto, no habrá bufeto, o pones sushi, no pones sushi, ah, ¿qué es un restaurante? No, la gente a veces necesita, yo me acuerdo cuando hicimos Shibrim en Tucumán, ahí la gente va tardísimo, me acuerdo que se interrumpe Shibrim en el medio, empieza tipo a la 9, se hace Shibrim en una parte, se come, se cena, después la otra parte, la gente es tardísimo, y cuando hicimos Estados Unidos, se hace al revés. O sea, la gente a las 6 y media, aquí está en su casa, comiendo y durmiendo. Entonces uno tiene que, ah, pones comida para que vengan, haces un viaje para que viajen, bueno, sobre eso ya elegís la Nujajamim, y aunque no es tan auténtico, tan genuino, dos palabras muy especiales, dijeron a Nujajamim, vale, vale, porque al final lo haces, al final termina en honor a sí misma. Justo estas dos Mishnahi, aunque son dos autores, dos Jajamim diferentes, están un poco pegaditas por eso. La primera parte habla de estudiar, con la intención de enseñar, de estudiar, con el enseñar de practicar, ahora la repetimos, y la otra habla de algo, también con intención, pero diferente, quiero estudiar Torah, para enriquecerme, quiero estudiar Torah, para poner una corona, y que me digan Rabino. Y ahí me dice la Mishnah, la primera parte está bien, la segunda parte no está bien. Traducción, todo en español, Rabí Ismael, el hijo de Rabí O'Hanam de ayer, dice, el que estudia Torah, con la intención de enseñar, le dan la suficiencia del cielo, es decir, le posibilitan, estudiar y enseñar. Vemos que las dos cosas, que él dijo y hacía, le posibilitan. Pero el que estudia, con la intención de practicar, ¿yo estudio con la intención de enseñar? No, de practicar. Ah bueno, te dan la posibilidad del cielo, Lil Mod, vamos a traducir palabra para ahora, es estudiar, o aprender, no es lo mismo. Lelamed, es enseñar, no todo lo que estudian, pueden enseñar o transmitir, por la capacidad, o por el entendimiento, hay muchas cosas en el medio. Lishmor, tercera, cuidarse, de no hacer pecados, y la azot, hacer. Quiere decir, el que quiere estudiar Torah, con la intención de enseñar, le posibilitan, en su mano, la posibilidad de estudiar y de enseñar. Y el que estudia con la intención, de practicar o hacer, le posibilitan, en su mano, la posibilidad, de estudiar, de enseñar, del cuidarse, de cuidarse de no hacer a verot, y de hacer. Vemos acá, primera parte de la Mishnah, dos formas de estudiar, con un interés, pero es un interés divino, ¿te das cuenta? Entonces no solamente te dejan, como la primera parte, que vos que querías, quiero estudiar para enseñar. Bueno, te posibilitan, que puedas estudiar, que no es lo mismo, no todo lo que se sientan entiende lo que está diciendo, y que también puedas enseñar. Porque aunque era interesado lo tuyo, es un interés celestial, es un interés divino, que ayer me está contento con eso, hacer más, sabios de la Torah, gente judía, que puedan practicar, gente instruida. Ahora la segunda, también tiene un interés, pero practicar, y bueno, qué mejor que ayer me esté contento, con habernos creado, con todo lo que hacemos. Ah, vos querés estudiar, para practicar, para un minutito, tomá, pusiste un billete, te doy cuatro, vas a poder estudiar, vas a poder practicar, vas a poder enseñar, y vas a poder cuidarte. Segunda parte de la Mishnah, Rabí Sadok dice, no hagas de ellas, a ver, hay otra, sí, no hagas de ellas una corona para engrandecerte, es decir, estudiar Torah, le yem kabod, para buscar honores, para que te llamen Rabino, para que te sienten en el lugar más importante, para que cuando entres, todos te den pleitesía, honores, respeto adicional, separe cuando entres, no estudies por eso, eso va a pasar, pero no estudies por eso. No hagas de ellas, una corona para engrandecerte, ni tampoco un pico, para cavar, se refiere, para la Torah, no, saber cuánto ganan los Rabinos, voy a ser Rabino, para poder ganar lo que ganan los Rabinos, o hago negocios con la Torah, no está bien, ni la Torah, le yem kabod, ni le yem parnazá, seguro que, que tiene Torah, le van a dar kabod, capaz por demás, capaz un poquito menos, por ejemplo, un poquito adicional, seguro que, capaz va a tener, si es un Rabino de una comunidad, un sueldo más digno que alguien, un trabajador común, genial, pero no lo hagas por eso. Y así, nos enseñó Hilel, el que use la Torah para beneficio propio, es como si se está equivocando, Jalafe, varias interpretaciones, una vez, o que se va del mundo, que está cambiando las cosas de su uso original. A la mata, ya es, has estudiado, todo aquel que se aprovecha de las palabras de Torah para beneficio propio, es como si arrancara la vida de este mundo. Muy bien, esta Domicione I.O. tiene dos autores diferentes, pero hay un hilo conductor, un punto de convergencia, como decimos, que es ¿por qué estudiás? Supone que te encontrás con tu sobrino, y te dice ¿qué estás estudiando? Le pregunto a un tío, un sobrino, no, estoy estudiando unos, viste, voy a ir a Corrientes y compro un libro de arquitectura, ah, que te vas a recibir de arquitecto, no, no, me gusta estudiar arquitectura, pero, ya salta, al minuto ya salta, o a los dos minutos, pero ¿para qué? ¿Son maestro mayor de obras? ¿Querés saber quién era el Ecorruciere, arquitecto francés, que inventó el Citroën, y hablaba de la quinta planta en la parte de arriba, y diseñó las terrazas? No, no, es para hacer, no, pero ¿qué vas a vivir? ¿qué vas a hacer? Tiene que ir relacionado lo que haces, con lo que estudias, bueno, nosotros no es así, Baruch Hashem, nosotros tenemos una misda de estudiar por sí mismo, porque si se estudiaron nada más para practicar, hoy, como dice el Rambam, hay maségetes enteros, tratados talmudicos, que hablan del Betamigdash, y lamentablemente hoy no queda Baruch Hashem, lamentablemente porque se destruyó, y Baruch Hashem porque quedó, está el Cote, Hashem garantizó que no va a dejar de existir, como está escrito el Pazuken, Shira Shirim, y lo explica el Midrash, Shira Shirim Rambam, y ne u o med ajar kotlenu, mashguiyah minah halonon, mechiz minah halakim, este Pazuk, que decimos, Shira Shirim, y ne u o med ajar kotlenu, mashguiyah minah halonon, mechiz minah halakim, hay aquí que, hu, el, se refiere con mayúscula, uno dice de Borolam, o med ajar kotlenu, él está detrás de nuestro cóctel, mashguiyah minah halonon, supervisando desde la ventanita, mechiz, mirando, dentro de las piedritas del cóctel, y de ahí, dice el Midrash, de acá se aprende, que el Betamigdash no va a ser, que aunque el Betamigdash va a ser destruido, el cóctel amah harabí, el muro occidental, mal llamado por la gente, el muro de los lamentos, pero así lo ubican, muro occidental para nosotros, cóctel amah harabí, no va a ser destruido, y eso fue una profecía impresionante, entonces de repente, ¿para qué se estudia la Jota de Midrash, y ahora no hay? ¿Entendés? No has perdido tiempo, diría, pensaría, estudiaba otra cosa, seguro que, si sabés a la Jota de Midrash, y no sabés cómo se hace, en la tirate de daima a la mañana, toman un problema, porque sabés el futuro, y no sabés el presente, ¿qué está pasando? Tiene que estar, algo hay, tenemos que tratar de estar instruidos en todo, un poquitito, y sabrás de qué está tratando las cosas, pero hay una misba de estudiar por estudiar mismo, cosa que en otras culturas, en otras religiones, o como quieras uno llamarlo, no la hay, entonces la primera parte de la Mishná, nos habla de estudiar, para poder transmitir, eso es muy importante, la primera, la palabra escuela, school in English, shule in Yiddish, es toda la misma raíz, a ver, se van a enterar de algo, que capaz no lo sabían, Baruch Hashem, cada libro aprendemos un montón de cosas, pero acá, esto está escrito en un libro que tengo acá, de Rav, Baruch Epstein, el Rav se llama Baruch Epstein, el libro Baruch Yamar, ahí habla la Mishná, de Yossi Benioeser, y Yossi Beniohanan, que lo llamaban, Ish, ayer dijimos que la palabra Ish es importante, Ish kolbo, kolbo, todo está en él, Ish kolbo, dice la Gemara, desde que murió Yossi Benioeser, que lo estudiamos acá hace dos, tres meses, y Yossi Beniohanan, se anularon Ish kolbo, Ish kolbo son hombres completos, hombres, porque es muy difícil, a veces vos tenés alguien que es referente tuyo, y dice, uy, sabe un montón de alajot, pero capaz no es tan sensible, cuando le preguntás un tema, mirá, estoy discutiendo con mi hermano, vas a hablar, aún hablando de un rap, no sin hablar bien o mal, la verdad que le preguntás cualquier alajot, te sabe decir, es impresionante, pero sabés que cuando fui a hablar, del tema que estoy peleando con mi hermano, discutí con mi guñado, no me supo decir, no sabe, no se mentió, porque como es hijo único, entonces no sabe, o capaz sabe alajot de esto y capaz a la otra, es muy difícil ser pleno y completo en todo, bueno, todo jajamim, lo llamaban, esh kolot, esh kolot quiere decir racimos, pero son como, las primeras letras de Ish kolbo, escribí Ish kolbo, el hombre, Ish es importante, dijimos que hay Ish, Adam, Geber y Enosh, son las cuatro terminologías, que la Torah usa para hablar del ser humano, Ish es la más importante, Ish kolbo, significa el hombre que todo en él está, Ish kolbo, ahora junta todo, Ish kolbo, Ish kueila, Ish kueila, la escuela es, y ni hablar, la Gemara Ketubot, que habla de las primeras escuelas, porque de la Torah, la obligación es que vos papá le enseñes a tu hijo, lo decimos en el Yemá, le enseñarás a tus hijos, es enseñar, es enseñar por segunda vez, digamos repetir, Baneja, es hijos, pero Raji dice, Baneja el utalmideja, ahí se refiere, cuando la Torah nos sorprende a Raji con su explicación, que Baneja, hijos, en la Torah quiere decir alumnos, quiere decir, para un more, tiene que sentir que sus hijos, que sus alumnos son sus hijos, ¿está bien? Entonces hay que transmitirla, hay una misba de transmitirla, y para poder transmitirla, tenés que saberla bien, si vos estudias mal, entonces es una prueba muy fuerte, hay que saber, eso no es para anular lo que la persona sabe, pero vemos acá, mirándolo un poquitito de lejos, y cada vez profundizando un poquito más, de qué habla la Mishnayot de hoy, habla del estudio de la Torah, el estudio de la Torah es la misba más grande que hay, lo decimos en la mañana, Betalmud Torah, que no es de Kulam, sentarse y estudiar la Torah, es la misba más grande, ¿por qué? Porque lleva a la persona a practicar, si no estudias, no sabes qué dice la Torah, ni del trato interpersonal, ni de los préstamos sin intereses, ni de cómo se dice una velaja, ni de cómo se construye una azúcar, hay que sentarse y estudiar, muy bien, y la Mishnayot habla de distintas guillot, guillot, es como manejar, vos tenés registro, yo tengo registro, pero de repente vemos, y uno pasa en rojo, el otro pasa por la derecha, hace cosas indebidas, entonces, o hay uno que va demasiado rápido, hay veces hasta ir despacio, es una vela, en la autopista no se puede ir a menos de 30, ¿ok? El de la derecha, voy a 17 comiendo ese aguchito con el mate, no hay, ir demasiado despacio también a veces es una vela, viene la primera parte de la Mishnayot, y a decirme dos formas positivas, diferentes, de sentarse a estudiar, la primera, es sentarse a estudiar, con la intención de enseñar, ah, vos querés enseñar, bueno, vas a tener dos vela J, una, te vas a sentar, y vas a entender lo que se va a enseñar, que no es fácil, a veces se juntan a los sentados, no entendí nada, la verdad que pasó la hora, y no entendí nada, nos pasa a todos, en cualquier nivel, a cualquier edad, hay veces, en el DAF y a mí, que hay páginas que son, muy muy densas de conocimiento, entonces si uno no sabe, de los trabajos de Shabbat, entonces si no tenés libros aclaratorios, o una persona honrada, que te la moredere, que te la explique bien, y vos estás bien predispuesto, y todo, se hace muy difícil, entonces vos te sentás, para aprender, vas a tener, para poder, Lelamed, Lelamed es enseñar, mirá en hebreo, Lilmod y Lelamed, se escriben casi igual, son las mismas letras, está relacionado, está bien, y por eso dicen Jajamim, la Lamed, es la letra más alta, cuando yo escribo una Mesuzá, una de las letras más complicadas, y hay que tener mucho cuidado para hacerla, escribirla a la Lamed, porque es la letra más grande, y Lamed, viene de Lilmod y Lelamed, dice Jajamim, no hay más grande que Lamed, Lamed es Lilmod, y Lamed es de Lilamed, quiere decir, estudiar y enseñar, es la misma más grande que hay, existe todo atrás, Gadol Alimud, Shemibili Demase, así dice la sentencia termúdica, es grande el estudio, que lleva a la persona a practicar, entonces dice, vos te sentás a estudiar, para poder transmitir, te voy a dar ese juro, de estudiar y poder transmitir, ah, y vos te sentás para poder practicar, vas a poder estudiar, transmitir, cuidarte, y enseñar, dice acá, Rabi, Lamed, que estudia, Lamed, que estudia, para poder transmitir, le dan la suficiencia desde el cielo, digamos así, agregué la palabra cielo, para entender que a Jem da la posibilidad, para estudiar y transmitirla también, esta es la explicación él lo ve de una forma diferente dice que quiere estudiar para estar siempre ocupado como si sentado y estudia y no tiene en su mente ayudar a la gente a hacer Gomer Hasadim con la gente que Rabá ahora se explica como un jajá llamado Rabá en la Gemara Rabá todo el día estuvo estudiando y enseñando el Torá y no tenía como tiempo para encargarse ni de visitar tanto enfermo ni de hacer Gésed y la canasta de pesas y todo ahí dice la Gemara Roshaná a Fagal de Ibele tenía que haberse ocupado ya dijimos la Mishná en tres cosas se sostiene el mundo estudiar Torá abodá satefilá y hacer actos buenos mi colma con más piquim veado aunque capaz no está tan completo el Shammai me lo ayuda a que pueda estudiar el que tiene esa jajú y poder también transmitirla y por cuanto se dedicó a algo lindo algo bueno Hashem hace como que su pensamiento aunque no lo llevo a la práctica que lo haga así explicaba la Gemara de ayer que el hablar es como hacer porque Hashem con el mundo con la palabra hizo el mundo ve a Lomé Darminal de Azot pero el que estudia para practicar Shurro sé qué quiere decir estudia acá el Bartenura lo ve diferente estudia y quiere él practicar pero está estudiando y él quiere Rosel yo quiero ser como Abaye dice Abaye estudiaba y la verdad que estoy esperando un momento para poder ayudar lo ayudan del Shammai no pensés no pensés nos enseña de que una persona que está estudiando está perdiendo el tiempo y no puede hacer otra cosa o que no pienses que tampoco que dedicarse a ayudar a la gente es perder hora de estudio sino que con las buenas intenciones ayer te ayuda del Shammai vos te sentaste a estudiar y no pudiste encargarte de cierta cosa ya te considera eso como que lo hiciste y vos te sentaste a estudiar y también tenés muchas ganas de cumplir hace más en que tu estudio también tenga Berajá y acá cuentan que ellos dos tanto Abaye y Rabá eran descendientes de Elí Elí a Cohen tenía un decreto sobre su familia por algo de que su descendencia no iba a vivir mucho tiempo y iban a morir jóvenes tipo a los 30 años o a los 20, 18 y Rabá Abaye y Rabá Rabá vivió hasta los 40 y Abaye vivió hasta los 60 es increíble cómo puede ser si esta gente moría a los 18 años o algo así dice no porque se dedicaron a cosas que alargan la vida como estudiar la Torah y hacer misbot para con el otro entonces ayer no le descontó ese tiempo de vida sino que le agregó por encargarse vos te encargaste de lo que yo te digo yo me encargo de lo que vos querés como estudiamos las mismas ¿se acuerdan? hacer sonó que ir sonéja que dice hacer sonéja que ir sonó hacer un tal ayer como si fuera la tuya y va a ser la tuya muy bien hay quien explica dice acá el Rab Artenura el que estudia hay quien tiene la Mishnah después de mucho tiempo hay algunas Gir Saot Gir Saot son textos que vienen diferentes y enseña otra cosa no es que contradice lo que está acá sino que hay quien tiene esta Mishnah así el que estudia con la intención de llamarse que lo llamen Rab ahí dice a lo Med Almenal le da Med pero quiere llamarse Rab ¿por qué estudiás? no, para tener que a vos y te has escrito hay más pequeñito a este no le dan el Sehut ni de estudiar no va a tener el Sehut para poder estudiar ni tampoco de enseñar ¿por qué? porque agarraste mal es como la electricidad la agarras mal te electrocutas la agarras bien pones iluminas una casa pones fuerza motriz está bien es como la electricidad ¿cómo la estás agarrando? está con el cablecito adentro del sello Iram del tubito está metido adentro del cable canal está todo bárbaro agarrás así la electricidad del cable pelado yo me electrocuto una vez después te cuento como lo que se siente muy bien pero lo más importante es la primera Mishnah quiere decir quiere decir acá nosotros estamos acá todas las mañanas estudiando es decir muy linda la Mishnah a ver cómo la aplico a mi vida entonces ¿para qué estoy acá estudiando? para que las reuniones de country digan ah sí yo soy un talmudista así como sé hablar de budismo sé hablar del esquí en los Alpes Suiz un poquito de todo y siempre es bueno el famoso opinólogo argentino como somos todas y yo sé hablar de la raqueta de la pipa del Muñán 78 de los barcos de Malvinas del vino sanjuanino recero blanco sanjuanino de todo yo sé hablar de todo de cómo se hace la yerba qué lindo yo sé absolutamente es muy bueno ser amplio ¿está mal saber de todo? no, no está mal pero de repente queremos saber de todo para impactar bueno, te dice para no te equivoques no estudies materias hebraicas no estoy hablando del club mosaicas judaicas la Torá no es una materia Torat Haim la Torá es la palabra divina la Torá es el plano del mundo tenemos que tener reverencia saber que uno está estudiando la palabra de Hashem y si uno no lo entiende así es todo ¿cuántas veces está trabada una Gemara y uno puede decir che, ¿sabes que yo no lo entiendo? o puede decir ¿qué está diciendo? cualquier cosa no se entiende nada no es lo mismo el primero y el segundo ninguno dos entendió uno dijo yo lo entiendo este va a encontrar la verdad quiero entender tiene que decir como dice mi amigo no digas no entiendo dice quiero entender o decir esto no se entiende nada ¿qué dijeron esto? no, no esto in recu mi meni si yo no lo entiendo el problema lo tengo yo ¿está bien cuántas veces a veces uno le echa la culpa a los demás? che, esta comida no se siente gusto a nada y es que venías del dentista no que no tiene gusto le puse 32 productos a la comida cúrcuma, comino todo tipo de condimento provenzal y de repente vos tenés la boca dormida y por eso no sentís nada ¿está bien? entonces primer parte no estudiés la Torah como si fueran mosaicas, hebraicas, judaicas la materia ¿qué materia? mira ya tuvimos contabilidad y taquigrafía ¿te acuerdas la materia que fue desapareciendo? ¿y qué tenemos en la hora que viene? judaicas un poquito ¿quién fue? Josué Josué y Moisés y bueno puede ser un primer paso si estás en la ignorancia absoluta del desconocimiento pero la Torah es Torah Emet es el sello de la verdad Torah Jaim Behaie Olam Natabetoheno cuando decimos bendición a la mañana y agradecemos ayer que nos vea la Torah decimos gracias a Borolam que sembraste vida eterna en nosotros y admitimos que es la palabra divina que así como Allem es eterno la Torah es eterna nos sembró en nuestra espiritualidad en nuestra alma vida eterna ¿qué tiene que ver? sí, tiene que ver justamente Haye Olam Natabetoheno decimos tres Berajot algo interesantísimo ¿no? cuando uno va a hacer una Misbah dice una Berajá por ejemplo voy a colocar una Mesuzá agarro la Mesuzá y digo Barujatá ayer lo que es lo que es lo que es lo que es que yo no te decía bueno Lismuá Mesuzá ¡pum! un bendito que nos ordenó con sus preceptos y nos ordenó la Misbah de poner Mesuzá y la coloco va a escuchar Shofar dice Lismuá con Shofar va a evitar el Azucá dice le lleva Azucá ¿está bien? toda la Misbah o casi todas tienen una Berajá ¿está bien? a veces cuando hay Misbah como respetar a los padres o sea acá que no se dice Berajá pero no se deja hacer la Misbah y hay por algo especial no lo explica ahora en un momento le dijimos ahora hay Misbah especiales que tienen dos Berajot por ejemplo Brind Milá hay una Misbah que es Alamilá que la dice el Moel antes de cortar y otra Misbah que dice el padre una Berajá que dice el padre que es le agniso vibritoy el Abraham Abin bendice y agradece a Borolam la posibilidad de hacer entrar al hijo al pacto la continuidad generacional judía no es por la Milá nada más esa la dice que si un padre es Moel tiene que ser dos Berajot una por la Milá y una de se hizo judío ponerle en un lenguaje normal gracias por esta continuidad generacional mi papá mi sobrín me hizo entrar el judaísmo hoy yo soy papá devuelvo lo mismo entiendo que así como mi papá no solamente físicamente me hizo judío sino también me transmitió los valores yo también hago lo mismo por eso le dice a la Milá dice le agniso vibritoy el Abraham Abin tengo el sejuz del mérito de hacer entrar a este niño al pacto de Abraham el famoso pacto de Abraham muy bien vemos acá cada misba una Berajot Brim Milá dijimos especial 2 ¿por qué dije esto? hay algo más grande que lo hacemos absolutamente todos los días de la vida todos los días de la vida quiere decir los 354 días del calendario lunar y 365 días y 6 solo del calendario solar todos los días de la vida que es decir Berajot por estudiar Torah todas las mañanas se instauraron Jajamim que al final de las Berajot de la mañana hay 3 Berajot que son por estudiar Torah primero la Torah oral ayer gracias por nos santificaste por estudiar Torah la segunda la agradabilidad del estudio ayer más sé que me guste y tercero ayer bajar vano mi colamim ahí está ves ayer bajar vano que es la de la Torah escrita Torah oral agradabilidad Torah escrita porque ¿por qué 3 Berajot? preguntan Jajamim ¿por qué 3 Berajot? hay muchas respuestas una de las más lindas que yo encontré y la quiero transmitir con ustedes es la que trae Marjá y dice mira hay cosas en el mundo que son agradables pero no son buenas dale un N todo el día caramelo 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 caries agarra una persona dale que mus de chocolate que rico te volvés loco un mus espumoso así a ver dale comer una semana muy diabético metformina agradabilidad no es bueno ahora de repente no hay un remedio que es buenísimo tomalo vas a desacentivarlo que es gusto a hígado de bacalao una repugnancia a una cuadra ya no querés ni olerlo así con un broche tenés que te hacían así y te ponían remedio bueno hígado de bacalao ¿es agradable? no ¿es bueno? buenísimo vemos que hay cosas que son agradables pero no son buenas hay cosas que son buenas pero no son agradables hay cosas que sirven no son ni agradables ni buenas bueno agradable sirve bueno agradable sirve vemos que no tildar los tres es muy difícil agarrá asado que bueno agradable subo porque ríe dame el mambollejita mi no yo me reservo para el chinchurino el asador que de espalda dice no mi termastita yo no como no como yo trabajo así también y no come siempre está de tanit cuando hace el asado es bueno y no porque agarrá si después tiene ácido úrico camina con la muleta como pasó a mí y demás cosas y triglicéridos y colesterol agradable sí buenísimo la crestita del pollo pero bueno no ¿está bien? y así sucesivamente hay cosas o el impuesto la verdad que es bueno y sí la verdad que es buena la idea del impuesto porque toda la gente paga entonces entre todo tenemos un hospital tenemos una plaza y por eso es agradable la gente no paga con agradabilidad muy difícil que algo tenga ni siquiera dos de las tres que dijimos analizá un montón de situaciones en tu vida y cosas dice el Marsha decimos tres verajotas a la mañana la Torah porque es lo único que es bueno agradable y gratificante que no siempre pasa esto dijimos un remueño un impuesto lo que sea no siempre pasa esto la Torah es buena sí, es agradable es espectacular y es gratificante impresionante yo cada vez que estoy de Yehul me siento espectacular y pienso que lo recibe trato de que sea de la misma manera a veces no se da siempre o capaz uno tiene algunas situaciones vividas que le hacen recortar tal cosa tal otra pero dijeron tres verajotas una de las situaciones es por esto muy bien primer parte de la Mishnah entonces la estudiamos la tradujimos y la enseñamos y la vimos que es el que estudia para poder enseñar del Shamaim lo ayudan a poder estudiar y poder transmitir y el que estudia con la intención de practicar le dan del Shamaim el poder estudiar enseñar practicar y cuidarse de no hacer las cosas quiere decir vemos que estudia con una intención pero como esa intención bordea lo celestial lo bueno lo agradable lo que Hashem quiere aunque no es desinteresado no yo estudio para que Hashem esté contento conmigo no yo estudio porque quiero enseñar hay un interés mío quiero ser More quiero ganarme la vida así puede ser bueno pero como está tocando lo celestial está tocando lo espiritual entonces yo te voy a permitir que estudies que no es normal podés sentarte y no entender nada es como cuando uno ve una película en inglés no entiende nada no sé o en Japón no entiende qué pasó no traducime esto entonces vas a poder estudiar y enseñar y vos hiciste algo más grande vos querés también practicar si vos estudiás para saber bien cómo se practica te van a dar ese ajuste de estudiar de enseñar de practicar que es lo que querías y también de cuidarte vemos acá que el que estudia con intención no de llenarse la cabeza nada más sino quiero cada vez ser mejor persona quiero ser mejor Yehudi quiero ser mejor papá quiero ser mejor hijo quiero ser mejor hermano quiero ser mejor amigo ¿qué dice la Torá de esto? a ver me contás hay libros enteros de cada cosa que querés hay libros enteros y no me lo estoy jugando a ver pídame por el chat después o por privado quiero un libro que hable del auriculoterapia de la Torá no es que yo te lo tenga Argentina pero hoy querés en castellano libro de Shalom Bait nada más libro de Shalom voy a traerlo ahora un minuto para entender transmitir lo que estoy haciendo como era no estaba preparado tampoco la locura pero te estoy mostrando en castellano no vendo libros ahí está El río, la olla y el pájaro este es un libro basado en medio renglón de Gemara que habla maravillosamente de las relaciones entre uno y su mujer Shalom Bait ¿por qué? porque la Gemara dice mira lo que es medio renglón no un renglón medio renglón de Gemara medio renglón de Talmud el Talmud tiene dos mil setecientas páginas de los donados esto es medio renglón todo este libro lo hizo Raffelman medio renglón dice la Gemara el que sueña con el río con una olla y con un pájaro va a tener paz armonía familiar punto final ¿qué se puede decir de eso? todo eso mira cómo se llama el libro el río la olla y el pájaro no vendo libros no vendo libros ¿qué puede decir? te dice hay matrimonios que se llevan con el río Argentina le da a Uruguay vacas y Uruguay le da a Argentina leche dos barcos se llevan hablan entre ellos no pero hay buena relación Argentina-Uruguay ¿por qué? y porque yo te doy carne y vos me das leche con seis horas de diferencia no hay relación entre ellos pero nos conviene estar así así hay matrimonios que no está bien pero están juntos porque le conviene ella es odontóloga él es cotur que tiene negocio de tela y ella está contento que tiene un marido que es trabajador y él está contento que tiene una esposa profesional y lleva a los chicos vos al otorrino y yo mañana lo llevo al dentista y vos andás a la reunión de consorcio y yo voy a ver qué pidió el primo Roberto que nos llamó entonces ¿se llevan entre ellos? no cada uno hace algo y se llevan bien esto es paz del río olla ¿qué es? lo explico en un minuto olla hace la paz entre fuego y agua fuego y agua así solo uno mata al otro hace desaparecer se consume se evapora la olla los separa pero entre los dos hacen algo ¿está bien? entre la olla la olla hace paz entre el fuego y el agua así también hay matrimonio que él es fuego ella es agua al revés y entre los dos hacen algo bueno hacen algo pero la verdad que no son una cosa son dos cosas opuestas que buscaron la forma de estar juntos y pájaro es el pájaro vuela y el pájaro camina pero no son dos sentidas diferentes están los dos en el mismo ahí hay que llegar todo eso se escribe acá mirá no sabés que en matrimonio estoy bárbaro pero quiero saber una buena guía para llevarme bien con mis hijos frases que escucho no me llevo bien con mi pibe mi pibe así mi pibe no el diablo no me da bolillas todo el día en la habitación encerrada más ahora acá tenés todo en español lo hizo Rob Cerulla cultivar rosas entre espinas te estoy mostrando que agarramos un tema a ver va familiar pum todo en español tiene una letra en hebreo buscó una letra en hebreo una letra en hebreo mirá nada ni un título es un libro con aval de jajamín todo que dice mirá que título cultivar rosas entre espinas cómo educar niños espiritualmente sanos en la sociedad actual que no está en la Torah impresionante entonces uno puede estudiar para cultivarse no está mal después de este dos partes de un todo de loco de lo más espectacular esto es afogba dijo da vuelta de la Torah para acá para allá absolutamente está todo en ella pero no estudies como mosaica judaica hebraica es una materia no es materia la Torah diálisis de vida estudio para enseñar estudio para practicar si vos haces las cosas bien aunque tenías un interés porque quiero enseñar quiero practicar como es bueno yo te voy a dar lo que pediste y un poquito más en el primer caso que querías transmitir vas a tener ese hut de estudiar que no todos los que se sientan entienden y aparte de transmitir transmitir es otra cosa es otro mundo cuánta gente sabe pero no sabe decir un discurso no sabe decir una palabra de Torah no estoy criticando pero hay que tener ese hut hay que tener mérito bueno por cuanto te dedicaste a lo espiritual yo a Jen dice le dan de Shaman la posibilidad para que puedas también transmitir enseñar y vos que querías estudiar para practicar te doy cuatro cosas vos querías una sola estudiar para poder practicar te voy a permitir que estudies y entiendas te voy a permitir que transmitas que también puedas practicar y que también pueda cuidarte porque a veces haces las cosas bien y te sale alguna cosa mal yo te voy a cuidar esto es un ejemplo de estudiar con un interés pero al ser un interés a su vez espiritual a Jen me ayuda ¿cómo sigue la Mishná? ahí pego una respuesta de rosca un poquito brava ¿cuál es? lo que estudien la Torah para hacer plata lo que estudien la Torah para que le den cabodo que lo llamen oh honorable oh esto oh lo otro ahí estamos en un problema y ahí me viene el revisador que dice escuchame no haga de la Torah una corona para engrandecerte ni una pico para acabar también sería como una pala pero así como el pico no es para acabar este usa la Torah para interés personal y dice acá sobre esto no hagas de la Torah una corona para engrandecerte no digas vos voy a estudiar para que me llame rabino tener un título y que me den todo sobre el Bioshu que me sienten adelante todo textual mirá qué palabras estudiá con amor estudiá por amor por el amor de Dios como decía mi tía Olga por amor y al final el honor va a venir quiere decir no niega acá que va relacionado el cabod el rabino ningún rabino lo sienten al fondo está bien ah pero vos estudiaste para estar sentado delante no vos estudiás por amor y el resto vos encargate lo que Hashem quiere y Hashem se va a encargar de lo tuyo no estudiás para eso la que me hará cuenta que vino es largo pero bueno lo voy a hacer un poquitito corto habla de tres no judíos tres no judíos que fueron a Shammai y a Hilel para hacer una consulta de la Torah y se terminaron convirtiendo en judaísmo fueron a Shammai y los sacó a palo limpio porque la pregunta parecía una burla por ejemplo uno se paró en una pata como viste como se para la persona en Estados Unidos cuando le hacen el examen alcohólico si estaba manejando se para en un pie y le dicen a ver si está alcohólico y dice bueno decime toda la Torah del tiempo estoy parando una sola pierna y me está cargando y lo sacó con un palo que mide la construcción porque la Torah se construye y Hilel le dijo si como bueno querido levanta la pierna le dijo así lo digo todo porque a veces uno escucha las de la Yot por la mitad mira lo que no te gusta que te hagan no se lo hagas al otro toda la Torah es esto y todo lo que falta que no te puedo decir ahora porque querés cortito se basa en esto anda y estudia le dice anda y estudia Zilguimo anda y estudia no dijo porque a veces uno escucha que levanta la pierna lo que no te gusta que te hagan no se hagas al otro entonces no es así no es que terminó el Mase ahí sino que un minuto el Mase dice lo que no te gusta que te hagan no se lo hagas al otro el resto anda y estudia ahora se encontraron estos tres guerrismos uno que quería la ropa del Coengadur el otro que no quería el otro oral y dijo la severidad de Yamai nos alejó del judaísmo y por otro lado la humildad de Hillel la humildad de Hillel nos acercó al judaísmo ¿está bien? vemos acá entonces que no es fácil el tema de la transmisión no es que Yamai no sabía Yamai tenía una severidad y no aguantó que este estaba como burlando a la Torah en este caso habla de estudiar Torah para enseñar es un interés permitido estudiar Torah para practicar interés permitido te permite más pero estas últimas dos ah estudio para que me llamen Rabi para que me den caboz querido anda estudia por amor besof acabó la voz al final acabó te va a venir pero no lo hiciste por eso y no hagas de la Torah un pico para acabar ¿qué quiere decir esto? velote ilmo Torah que no estudies Torah para hacer de ella una parnazá sustento manutención para mantenerte de ella es verdad que a un morel le pagan es verdad que a un rabino le pagan voy a estudiar por eso mirá ahora cómo trabajan están todos los nervios cerrados y los rabinos nomás de shiurim es verdad pero no es que uno lo buscó y no es que tenés un plus te pagan aparte no estudió por eso la persona al final pasa eso dice no estudié la Torah como un pico para acabar esto es una discusión que yo tenía con mi rabo yo decía que era pala él decía que era pico tenía razón él por supuesto y entonces me enseñó así como el pico no es para acabar el pico para romper una piedra este está usando el pico para acabar y no va es la pala para acabar bueno así usted está usando la Torah en honor al sustento quemó cordoblas hasta marca un rabino cobre no está ahora va a explicar ese tema también tiene impuestos también tiene obra social bueno tiene hoy es un mundo que se maneja de esta manera el que hace así y estudia para que le paguen y para que lo llamen rabino y para tener una parnasá asegurada está como robando del Kodesh y de la santidad de la Torah así como la persona estaba condenada a muerte cuando robaba esta migración y así lo mismo hoy a los moríes le pagan bueno los que le enseñan a los chicos dice la quemará no se mantiene el mundo sino por el aliento de los chicos que estudian Torah quiere decir que los moríes están ayudando a mantener al mundo los moríes cobran se le paga a los moríes como cuidar a los chicos o decir a alguien de esta capacidad si sería un gerente cuánto ganaría entonces lo que se le paga se llama Sahar Batala este hombre está dejando toda esa capacidad y en vez de ser gerente de Apple está trabajando de morir bueno le pago eso ¿está bien? si me llaman y así como uno le pagaría una guardería así también está incluido en eso el que los cuida a los chicos o le enseña los Tamim o por ejemplo o por ejemplo los moríes que enseñan la música eso no es obligatorio enseñarlo gratis pero oficialmente y este es un tema muy actual te cobro porque te enseño no porque como se llama Moshe Rabenu dice Moshe le dice al pueblo yo les voy a enseñar a todos ustedes como ayer me enseñó a mí ¿qué quiso decir Moshe? como ayer me enseñó a mí ayer me enseñó sin cobrar y yo le enseño sin cobrar repito que lo que hoy se le paga un Rabenu se le paga un Moré todo no es para ir en contra de lo que está acá ni para que se haga rico ni para contradecir estas palabras sino que se mide hoy sin moverte ya gastaste igual si no salís de tu casa igual pagás expensas si no pagás luz igual te cobran la última luz por el medidor y la gente y la pandemia y la obra social se paga como para que tenga un desarrollo pero no lo hizo para hacerse rico un Dayan tampoco puede cobrar por dar el PSAC a menos que agarre de los dos igual si le cobro más a uno gano otro su veredicto y su jurisprudencia está totalmente inhabilitada la Torah se fijó en esto y habla mucho de los hajamín que tenía una profesión y te dice a vos y me dice a mí ¿sabés qué? si te islel vendiendo leñas comprale a él así ya rápido se va a estudiar ¿está bien? y así pasaba con el Hafez Haim el Hafez Haim está en la foto ahí vivía en Rusia como hace 150 años yo conocí un anciano que lo conoció y él tenía un almacén ¿está bien? y la gente le iban a comprar a él y lo demás nada hasta que terminó abriendo una hora después cerró porque vio que fundían todo lo demás entonces la gente como era un Tarni Ha Haim y no quería vivir de su Torah él tenía el almacén y vivía de eso entonces a uno le dice ¿sabés qué? se dedica a la espiritualidad comprale a él los libros comprale a él al almacén primero que todo para que pueda dedicarse a la espiritualidad ¿está bien? y normalmente también a los estudios de la Torah se lo liberaba de lo que llamaba la Arnona que son los impuestos así como hoy alguien puede estar libre un juez o alguien así que no hace ni el ejército porque al dedicarse a cosas a nivel estatales o nacionales lo liberan de otras cosas ¿está bien? pero entre todos tendría que mantenerlo dice no tiene que tener vergüenza de eso y el pueblo viene y le trae a él aunque está por ejemplo está enfermo y le traen ahí él tiene que recibir y esto hoy normalmente que la gente le paga no es que va a ir a buscar el rabino el sueldo con dolor y dice estoy cobrando no como dice la Mishnah estoy usando la corona de la Torah para beneficio propio no señor vos estudiaste Torah porque te gusta estudiaste Torah porque estás contento transmitiendo la palabra divina está bárbaro bueno así como vos te encargás de las cosas de la gente ahora te todos juntaron y te pagan a vos la expensa te pagan a vos esto entonces no es que vos estudiaste para esto para estar libre impuesto no la verdad que no estudié por amor a la Torah genial entonces no tenés ni problema tenés más ¿por qué estudié? ponés el detector de mentiras no estudié para que me llamen rabino estudié para hacerme el canchero estudié para que me sienten adelante estudié para hablar y que todos reciban y para mandar yo tengo espíritu de liderazgo me gusta mandar no 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 ahí estamos mal entonces vemos que la foto es la misma pero uno estudió para enseñar bárbaro uno estudió para practicar bárbaro ¿qué pidió Shlomo? quiero sabiduría para guiar a tu pueblo en el camino bueno ayer le encantó tanto este pedido ah te encargarás de mi pueblo ¿sabés qué? podías haber pedido poder riqueza todo como pediste algo espiritual te voy a dar lo que pediste y lo que no pediste también ¿y qué le dio Shlomo Melech? a Jajam Mikoladá el más sabio de los hombres que más sabía Torah sabía todas las ciencias sabía todas las materias sabía absolutamente todo y tuvo poder y se expandió el imperio y tenía riqueza ¿por qué? se encargó de lo espiritual a Yem dijo del otro yo me encargo ¿y quién se encarga mejor que Borolam? así también un rabino que es nombrado por una queilá y se encarga de todas las cosas necesarias ¿a qué hora es esto? ¿a qué hora es lo otro? ¿cómo hacemos rato con el ayuno? ¿con la pandemia? ¿puede ser un shiurakan? está obligatoria la comunidad de encargarse de todas sus cosas si no él se encarga de todo y de él no se encarga nadie como era el Kohen Gadol el Kohen Gadol de sus hermanos ¿y qué quiere decir de sus hermanos? que entre todos los Kohenim le juntaban para que tenerlo por arriba de él y que se considere de esa manera ¡ah! yo conocí a Jajamim antes que no cobraban nada dice acá Jajamim Arrishonim Yayune Nimnaim y los grandes Jajamim que se impedían que le paguen y devolvían el sueldo con alguien se llama Midat Hasidut Aitabahem ellos tenían un comportamiento muy devoto Abalom y Nadim pero a nivel justiciero ellos tenían que poderlo tomar para tener su sustento bien y poder dedicarse al Sibur una última parte entonces ¿qué vimos hoy? hoy vimos cómo encargar la Torah lo ideal tiene que ser desinteresadamente tenés un interés si es espiritual la gente ayuda y si querías transmitir vas a estudiar y podés transmitir que no es fácil a veces la gente no puede ni transmitir a los hijos o si a los alumnos y no a los hijos o si a los hijos y no a los alumnos dichoso todo querés practicar vas a estudiar enseñar practicar y evitar de hacer a Berot ahora ¿cuál es el problema? estudiar la Torah por Kabod ahí vamos mal el Kabod va a venir pero no estudies por eso estudiar por la Parnassá no mirá lo grande yo vi un gran rabino de Israel gana más que un presidente de un sudamericano no estudies por eso vos estudiás no lo lográs y al final va a venir terminó la Mishnah diciendo algo que en un libro está interpretado al revés y me gustó mucho al final dice todo aquel que se aprovecha de las palabras de la Torah está arrancando la vida en este mundo mirá esta frase todo aquel que tiene provecho de las palabras de Torah está arrancando su vida del mundo la verdad que la primera visión según de dónde viene es algo no bueno está diciendo te aprovechaste la palabra Torah cobraste por eso es como que arrancaste la vida del mundo y dice eso en el libro que me regaló el hermano de Miguel Jalife mi amigo Eliab decía algo muy interesante y lo agarraba para otro lado dice mirá como lo lee y entra entra perfecto todo aquel que tiene provecho de la palabra de Torah es como que está arrancado al mundo es decir nada en el mundo hay ni comida ni sexual ni musical ni de plata no hay nada en el mundo que le dé tanto placer que una palabra de Torah entonces todo aquel que llegó a tener un provecho que luz impresionante mirá David y Goliath y David era el hijo de Ruth y se vieron y Abraham quiere decir Abraham ¿qué puedo decir Abraham? Abraham mirá se llamaba Abraham y ayer le puso Abraham ah bueno listo no pará ¿sabes por qué? cambió el nombre no querido ayer le dijo mirá yo voy a entregar una Torah que vos no la recibiste pero con tus 248 miembros cumplí los 248 misbot tu nombre Abraham tiene cuatro letras Aleph 1 Bet 2 Res 200 Hey Lamem 40 243 te voy a agregar en una Hey más que 5 Aleph Bet Gimet Dalet Hey para sumar a tu nombre 243 más 5 es 248 ¿sabes por qué? porque vos cumplís con tus 248 miembros los 248 misbot de la Torah que voy a entregar al pueblo Israel toda tu descendencia es impresionante mirá lo que es un nombre te llena la llamada bueno esto es lo que dice acá con la Nenem de la Torah todas aquellas personas que tienen provecho del estudio de la Torah no le den a ver ¿qué querés? sushi asado factura ravioles libre canilla libre los mejores wiki no hay nada en el mundo material que lo pueda llenar y es como si arrancar la vida de este mundo ¿entendés? las mismas palabras todo aquel que tiene provecho de la palabra de la Torah arranca la vida de ese mundo se puede interpretar para bien que es lo que estoy diciendo si vos llegaste a entender el mensaje divino de cada palabra de Torah la verdad que no hay nada en el mundo que te pueda llenar ¿por qué? porque como es espiritual no hay nada material que puede llenar un vacío de un lugar espiritual la pausa son cinco segundos no hay ni Virginia ni T bueno muy bien vamos a ir a buscar allá ahí vamos ahí los ahí va ah perdón si 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 quieren pueden saludar había mucho ruido Asakubaru Rao muy bueno excelente gracias Asakubaru Rao muy bueno gracias gracias hoy me acordé de vos cuando lo dije hicimos tefilas juntos en esa parte muy lindo Rao bueno mucha verajá mi querido Suri hola Shlomo Cabazo bienvenido acá lo ponemos en la platea usted por ser presidente bueno bienvenidos si quieren nos vemos mañana chau Javi hay que recordar a tu mamá estamos no ya terminó la semana ya terminó bueno igual a la mañana dijimos apenas empecé apenas empecé dice Diana Braja o María dijimos se puede seguir igual me dijimos fue ese lema de Tobías todo me porto bien después todo esto está grabado yo te lo mandé a hacer para que lo puedas lo vi muy lindo y hay otro Shurim también hay un montón hay un montón que quieren la página y Shurim me pide porque a veces no están todos despiertos a la mañana o están ocupados o están trabajando así que no hay problema lo busco en Youtube los miro todos está muy bien bueno Braja mi querido Johan Jalife Abraham señora Vero Carlitos Shurim Rafa Don Tony y Don Lleromo nos vemos chau Javi y familia nos vemos mañana chau